Muy atentos al enredados de hoy, porque hoy es un enredados, digamos, doble. Tiene por partida doble, y es que tenemos con nosotros a unas mellizas de 15 años. Ellas son Elena e Irene, y bueno, comparten en canal de YouTube, además de, bueno, compartir casa, ¿no? De todo, o sea, el mellizas para todo. Sí, si compartís fecha de cumpleaños, compartís todo. Habitación, cama, de todo. Bueno, y más de 70.000 suscriptores, que ahí es nada, que no está nada mal. Lo importante es que os lleváis bien, ¿no? Sí. Porque para compartir tantas cosas, lo importante es llevarse bien. Y sobre todo, que para eso han venido aquí, comparten también canal de YouTube. Pero es que vuestra hermana mayor también tiene un canal de YouTube, que se llama Moni con doble I. ¿Esto empezó, lo vuestro, que empezó en agosto del 2012, empezó a raíz de lo de vuestra hermana, o cómo surgió vuestro canal? No, o sea, yo, se puso de moda lo de Ice Bucket Challenge, y yo dije, ah, pues lo voy a hacer y lo voy a compartir. Lo subí, y le cogí gustillo a la cámara, y me fui a Estados Unidos de viaje, y grabé un blog y tal. Y luego dijo Irene, ¿y por qué no hacemos vídeos, tal? Y hicimos un vídeo raro, raro, así. Me acoplé. Sí, o sea, era, el principio de este canal se llamaba Elena Vigara, era yo sola, pero dijimos, pues, ¿por qué no lo hacemos juntas? Y empezamos a hacer cosas así diferentes, o, yo que sé, retos, juntas y tal, y así es como empecé. ¿Y de qué fue ese primer vídeo, si es que se puede contar? Un bizcocho. ¿Un bizcocho? Sí, o sea, hacer una cierta, sí. ¡Ah! ¡Cierra! A mí es gustosa, ¿sabes? Claro. Oye, un pequeño inciso, ¿te fuiste a Nueva York sola, sin ella? No, 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 somos sola la familia. Fui yo la que quiso grabar. Yo tengo una hermana melliza, y como ella se hubiese ido de adolescente a Nueva York sola, sin mí, vamos, me quitaba de familia. Bueno, ¿y cómo es esto de trabajar con tu hermana? ¿Discutís, tenéis conflictos de, mira, yo quiero hacer este vídeo, no, lo voy a hacer yo, y este lo montas tú? Pues, a ver, el mayor conflicto es que yo siempre digo, venga, vamos a grabar, y Elena, pues, es muy vaga. Entonces, le he puesto un montón ponerse, y bueno, lo de editar, yo siempre edito todos los vídeos, las miniaturas. Elena, di algo, porque te están dejando. Sí, no sé. No, a ver, es que yo no manejo muy bien el ordenador, así que... Es una muy bien, porque os complementáis, que es lo bueno de tener mellizas. Sí, eso sí. Y es verdad que uno de vuestros vídeos con más visualizaciones, más de un millón de visualizaciones, es una en la que vais con el Rubius al cine. Antes de que nos contéis cómo conseguisteis esa primicia, quiero que los gabers lo vean. ¡Hola! Estamos en el cine. ¿Va a venir el Rubius, más que a ver la película? Bueno, nosotros somos un líder. Bueno, sí, Martín, sí. Nos ha ayudado para los demás una botella de agua. Y vamos a ver qué es la película. ¿Me escucháis? ¡Sí! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! Pues Mangel no está aquí, Mangel ha muerto, ¿vale? ¡Bien! Y eso, ahora vamos a ver la peli, ¿vale? ¡Bien! Vale, que está muy guay, ya lo he visto ya. Y eso, voy a estar ahí sentado atrás. ¡Pero no te estéis poniendo ahí mirad la película! Y eso, ¿no? Y eso, nos tocamos y después... Bueno, ¿cómo fue conseguir que el Rubius fuera con vosotras al cine? Pues es que hicimos, o sea, hicieron un concurso de Sony, no sé qué. ¿Victus? Eso. Y no sé, participamos y de repente me llega ahí un mensaje porque dice... ¿Has sido ganadora o no sé qué? Y yo... No te lo podías creer. Empezó a saltar en la cama y me voy a gritar. Y luego pues eso, fuimos y fue genial. ¿Es vuestro youtuber favorito el Rubius? Sí. ¿Qué os gusta más del Rubius? No sé, su creatividad... ¿Su pelo rubio? Tenía que meterlo. Su creatividad, sus vídeos, no sé, su forma de hacernos reír, pues... Y su manera de entretener con todo lo que hagas, ¿sabes? En los videojuegos de disparar y todo eso que a nosotras no nos llama mucho la atención. Pues aún así nos entretiene y... Y estáis ahí... Sí, sí. Oye, estamos hablando del top número uno de youtubers, pero vosotros, vosotras, con 15 años, ya tenéis 70.000 suscriptores casi. ¿Cuál creéis que es la clave de vuestro éxito para los quinceañeros que quieren ahora abrirse un canal de YouTube? ¿Qué les diríais? Uf... No sé, es que yo creo que nosotras llamamos un poco la atención por esto de ser mi guita. Sí, bueno, y por... Y por estar tan locas, por hacer tantas tonterías y tal... Pero no sé, o sea, como todo el mundo dice, ser tú mismo, hacer cosas, intentar hacer cosas diferentes para que yo ni más. Y pues eso... a llamar más la atención a la gente. Porque en vuestro canal encontramos un poquito de todo. Oye, pues hay momentos en los que hacéis tags, otros en los que hacéis retos, como este, que vamos a ver ahora, en el que decidís probar comida, pues, de otros países. Hola. Vale, en este vídeo, como en el título pone, vamos a hacer el... No es un reto, es... Probando comida americana. Es una cosa que nos hace muchísima ilusión y es como que... Estamos ahora mismo muy contentos porque nos apetece más no probarlo, porque tiene... Algunas cosas tienen muy buena pinta. Venga. I... Air... Heads. Air... Heads. Watermelon. Esto nos ha dicho la de la tienda que... Es en plan un suguus. Es como un suguus, pero en plan algo americano raro. Y yo... He de admitir que amo a América, ¿vale? Pues... Yo también. Amamos Estados Unidos, América... A ver, tiene color un poco de moco. Pero bueno, vamos a ver. A ver esto. Sabe bien. Me sabe a algo, pero me lo hace aquí. Es espera de... Dura, ¿eh? Que le vea como pegado en los dientes. Un poco. Está muy rico. ¿Les ponemos nota? Sí. Vale. Dime como un 7. Dime 7,5. Está bueno. Bueno. Muy dulce. Ya. Esto. Combos. Es que pone hecho con queso real. O sea, real chile. Y a ella no le gusta el queso. O sea, que... Bueno, pero en plan, aquí hay como una pizza. Tiene buena pizza. Es de sabor a pizza. Sí. En plan, la pizza que sale de... Esto sí. Bueno, os hemos visto comer mocos made in USA. Extrañas cosas ahí que teníais para este reto. Pero ¿cuál es el reto más raro en el que hayáis hecho de todos los que hayáis hecho hasta ahora? Que habéis dicho, madre mía, aquí nos hemos pasado. ¿Os ha dado mismo? O algún lo que digáis. Mira, yo este reto, aunque lo ha hecho algún youtuber, yo no lo haría nunca porque me da vergüenza o porque me da miedo. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Cuál? Yo qué sé. Consiste en hacer un rap con comentarios de haters que tienes y juntarlo todo ahí y hacer un rap hablando en tercera persona de ti. Pero es complicado esto de cantar y más en rato. Sí, por eso que se nos rodeamos, la verdad. Nosotros también os proponemos algo un poco complicado que tenéis que cumplir porque luego esto se va a ver y está grabado. Os proponemos que os retéis la una a la otra, que os propongáis un reto, en este caso Irene a Elena y Elena a Irene, y que lo cumpláis en vuestro canal. ¡Ja! ¡Ostras! Luego tenéis que hacerlo, ¿eh? Queda grabado. Sí, si queda grabado, lo tenéis que cumplir. ¿El qué? Pues... Algo muy difícil para tu hermana. Salir en pijama por Madrid o algo, no sé. ¡Ay, me encanta! Eso me gusta, vale. No hagas esto. A ver. Elena, te lo ha puesto complicado. Devuélvesela, Elena. Dale. Le podría decir lo mismo, pero no. Venga. Algo que sepas que le da mucha vergüenza, que digas, esto... Pues que... ¿Cortarse el pelo? No. ¡Uy, sí! No, no. No. Me mata. Qué mala noticia. Ay, es que ni idea. Irene, no sé. Dilo tú. No, no, no. Ay, yo sé que haga un pastel como el de Joey de Friends y se lo coman. Que tiene ternera, cebolla, mermelada, natalea, sí. Pues sí. Vale, vale. Vas a ver. Vale, perfecto. Tenemos retos. Tened en cuenta que lo tenéis que grabar y lo tenéis que subir para que todos lo veamos y también los jugadores lo vean. Y si nos rincáis, nos enteraremos. Lo haremos, lo haremos. Genial. Vale. Bueno, pues vamos a ver otras de vuestras especialidades. Para que vayáis asumiendo lo que acabáis de decir y prometer, que son las cámaras ocultas. Hay una fuente. Luego, este árbol, pues mira de pequeña. Me acuerdo que mi hermano y yo corríamos por aquí y nos lo pasamos genial. ¿Te quieres sentar? No. Pero siéntate. 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 Que no, que no seas tonto, que te sientes. Venga, va, siéntate. Que no. Tío. Que no. A ver, yo estoy agotada de estar andando todo el rato. O sea, que síéntate. Joder. Vale, venga, vamos. Venga. Vamos. Perdón. Perdón. ¿Me puede decir la hora? ¿Indones? La hora, por favor. ¿Qué? Pues aquí os vemos haciendo cámaras ocultas, algo que es muy gracioso, pero que tiene sus riesgos. ¿Qué es lo más llamativo que os ha pasado haciendo esto? Pues que te mire muy raro. ¿Qué? ¿Alguien se ha enfadado con vosotras? No. Bueno, sí, hubo una vez que yo le fui a hacer lo del cuidado a un hombre. Ah, es verdad. Y se me quedó. Pero eso no fue seguro. O te hablan en inglés, ¿no? Y te quedas como... Ah, sí, sí, también. ¿Cómo se decía la hora en inglés? Un momento, que tengo que consultar mis apuntes. Es que no me lo esperaba. Sí, la verdad. Y lo que seguro que tampoco os esperéis es que hagamos un pequeño test, que es el test del hub. Que son preguntas muy, 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 muy cortas y que tienen que ser respuestas muy rápidas, ¿vale? Y no tengáis miedo, chicas. Con una particularidad y es que nos vais a responder la una de la otra. Vale, vale, vale. Empiezo yo, ¿vale? A ver, el mayor defecto de tu hermana. Eh, miras todo el rato al espejo. ¿Y el de tu hermana? Crujirse el cuello. ¡Uf! ¡Ah, qué desespera! A ver, siguiente. ¿Nos encantaría hacer un vídeo con...? Aquí cada uno que responda lo suyo. Llevo, lloromelo. Rubio. Bueno, sí. Y nunca subiré un vídeo en el que... ¡Ostras! ¿Sabe una tarta de pijama o una tarta desnuda? Pues sí, pues sí, por ejemplo, salí desnuda. En cuanto a la convivencia, ¿quién de las dos es más dormilona? Irene. Yo, sí. Sí, en esto no hay duda. ¿Y quién es la más glotona? Yo. Vale, ¿un artista favorito de cada una? Son Menes. ¿Y el de tu hermana? Justin Bieber. ¿Y cuál los llevaréis de viaje? El artista. Cada uno suyo. Tiene que ser uno, tenéis que llegar a un acuerdo. Tiene que ser uno que compartáis. El mismo. ¡Uf! Venga, son Menes que tiene pinta de ser más. Oye, pues habéis hecho muy bien este test, ¿eh, chicas? Enhorabuena. Última pregunta. Vosotros, pues como hemos dicho, tenéis 15 años. Estáis trabajando mucho en vuestro canal de YouTube. Pero ¿qué tal lleváis en los estudios y cómo lo compagináis? Yo mejor. Uy. Esta me la apunto. Es como, bien, esta es mía. A ver, yo creo que estoy mejorando. Pero siempre he sido, o sea, en general siempre he sido muy vaga en los estudios. Pero, o sea, bien. Sí. ¿Bien? Hemos hecho el curso bien, yo creo. Muy bien. Pues entonces, chicas, acercaros para acá que nos vamos a hacer el selfie del have to. También, Conchi. Muy bien. A ver, ¿quién coge esto? ¿Quién lo hace? Tú, tú. Venga, Conchi. Le damos la vuelta hoy. Sabía que ya tenía que salir una vez. Mira, vamos a colores total. Somos como un arco iris. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Bueno, y esta es la foto. Que prueba que tenéis que hacer esos retos que habéis dicho, ¿eh? Exacto. Eso ya está ahí. Vamos a quedaros para acá, venidas para acá. Quedamos con nosotros. Nos vamos a despedir escuchando un temazo del día que, como no, tenía que protagonizar. Pues, che, no. ¿A quién iba a ser una de las protagonistas del día? Y, bueno, pues a ella nos debemos y a ella le dedicamos esta canción. Esperantes, ¿visteis vosotras también el concierto? Hombre. No. ¿No lo visteis? No lo visteis. ¿Cómo? Pues quedaros a ver este videoclip. Pues nada, no lo visteis. Soy Humana es el videoclip. Y a vosotros os invitamos que mañana estéis con nosotros también, que sin vosotros no es lo mismo, chicos. Un besado. Estad felices. Estad felices.